Bien, en otro orden y cambiando un poquito de tema, se viene una movilización por la falta de nombramiento, ¿sí?, en el Tribunal de Cañada de Gómez. ¿Cómo, a usted, como juez, cómo le afecta? Sí, concretamente, bueno, hay un problema de falta de nombramiento de funcionarios, que está relacionado un poco también en las ciudades de Las Paredes y con Astro, con la división que se hizo de las oficinas de registro civil y de juzgado. Particularmente, en mi caso, me afecta que yo desde el mes de marzo estoy supliendo la localidad de Tortuga, por el cual un día por semana concurro a dicha localidad a atender. Y a partir del mes de diciembre, por disposición del juzgado del circuito de Cañada de Gómez, que es el superintendente, me va a tocar atender también la localidad de Astro, aparentemente por un periodo de tres meses, en principio. Pero bueno, eso va a afectar la atención al público acá en mi localidad, por dos días, como mínimo, voy a estar fuera de la localidad. ¿Se espera alguna resolución pronta o es un tema a resolver a largo plazo? Y hay movilizaciones de parte de los abogados, hay pedidos de parte, en el caso concreto de Amstron, de parte del intendente municipal para el nombramiento, porque en la parte judicial, en la ciudad de Amstron no quedó ningún personal. El juez está con licencia por enfermedad y no hay secretario, ni auxiliar, ni persona alguna que pueda atender a un profesional o a cualquier persona que pueda certificar algo. Entonces hay también pedidos de la parte política, reuniones con el Ministerio de Justicia, con la Corte, pero hasta ahora no hay ninguna resolución al respecto. Bien, juez, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Música 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 Música